Un buen árbol tiene que dar fruto Imposible que un buen árbol, bien plantado, bien regado, bien cuidado De buena calidad de semilla no de fruto, imposible Las obras perfeccionan la fe Yo conozco más, yo sé más la Biblia Yo actúo más en consecuencia de ella Mi fe crece